Bueno, a ver, hablando de hinchas, ¿cómo eran los hinchas de River en tu época? ¿Diferentes a los de ahora? Sí. ¿Sí? ¿Diferentes? Yo creo que todo lo que tuvo que ver con la pérdida de la categoría de River cambió al hincha de River. Definitivamente lo cambió. O sea, lo hizo más seguidor. Con más sentido de pertenencia todavía. Sí, más sentido de pertenencia. A mí me ha pasado jugar en la primera de River y ganar. Y irte medio con abucheos porque no había jugado como la gente quería. Y eso cambió. Esa es la época que ganaban bastantes campeonatos de los locales. Sí, sí. Bueno, a mí me tocó del 91 al 96 y en esa época... ¿Debutás con Pasarela? Con Pasarela, sí. Ese torneo que jugamos, que me toca debutar a mí, salimos campeones, coincide que es el torneo que vuelve Ramón. En el 91, ¿no? Claro, Ramón viene de Italia. Vuelve Ramón a jugar, claro. Y bueno, River sale campeón. La última fecha con Quilmes, 5 a 0. ¿Ese era Ramones? Con Medina Bello, ¿era? Claro. El Mencho y Remotías. ¿Se llevaban bien entre todos? ¿Era un lindo grupo ese de River? Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad que sí porque era... El vino finoso. Es un típico, ¿eh? No se viniste finoso. Está mal. Estaba Ramón en el equipo. Vino Ramón, una figura por ahí. Pero te digo, era una etapa en la que River, no te digo parecida a esta, pero River se había nutrido de un montón de juveniles porque la verdad la economía del club no estaba tan potente. Y grandes estaba el Pipa, Higuaín, estaba Juan Mencho, estaba Comiso, Hernán Díaz que venía de central hace un par de temporada. Bueno, Bruja Berti tiene un par de años más. La Bruja. Todo el nene tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo. Leo Estrada ya estaba en primera. Leo, pero bueno, Leo era un Pipa. Leo es Baton, pero nace viejo. Sí, nació viejo. Porque Leo tenía 21 años, pero ya tenía... 30 años. Ya había partido en primera. Estaba con Enrique, estaba con Enrique. Mucha concentración. Carlos, Enrique, perdón. Mucha concentración. Porque, bueno, ahora cuando fuiste entrenador también la vivías, pero me imagino que eran diferentes a la del jugador. Hoy mucha PlayStation, tronquito, ¿no? La internet. Nosotros nos concentrábamos. Para jugar un domingo a la tarde, concentramos viernes a la noche. Para general. No se te casaba más el fin de semana. Bueno, pero escuchá. Viernes a la noche, cena, cena. Con una botella de vino, por mesa. ¿Una por mesa? Sí, lógicamente. ¿Estaba permitido? Que yo me acuerdo de la primera concentración, me sentaron en la mesa de Higuaín, Juan Amador Sánchez, comiso. Faltaba el pucho. Creo que estaba Leo. Claro. Y decían, vive, vos tomá vino. Perdón, el loco Enrique desfaseaba. Leo también. Leo. Leo también. Leo. La chimenea. Y después vino peor. Claro, chimenea es el apodo, chimenea. Claro. Y bueno, en esa época... Pero y pasarela autorizaba, todo estaba todo bien. Y te digo que a la noche era la cena, basta. El sábado a la mañana después del entrenamiento era asado. Asado. O sea, un día antes de jugar asado. Un día antes de jugar. Y a la tarde era siesta un ratito y al cine. Íbamos al cine con el tolo gallego. ¡Eh! ¡Re buenas las concentraciones! Por eso hoy... Increíble. Igual, hoy no se puede hacer... Hay que ver si llegaban todos al cine. No, hoy no se puede hacer porque la gente... Sí, se puede hacer, pero tendré que tener mucho más... Nosotros salíamos y la gente... No la conocía, pero no era. No así, no los abordaban como ahora. O sea, el tema de los medios con el fútbol... Era distinto. Pero me imagino un tolo, quizás, que había aquí. No sé por qué. Sí, el tolo, sí. No, pero sabés que había el teléfono. O sea, hoy te sacan una foto todo el tiempo. Ahí no iba hasta alguna... Pará, bancá la cámara. El rollo, el de 12. Pará que... Ponete bien. Los que iban a ver esa película decían... Uy, me crucé con Orteguita, por ejemplo. No te creían. Y te decía nada, que te sacan en los cine de ahí de Cabildo. Que iban a Cabildo, que era multiplex.